Hola, hola hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias nuevamente por estar aquí en un nuevo video. Hoy te traigo blusas sencillas, favorecedoras y prácticas creando atuendos cómodos, ideas que te serán muy útiles en esta temporada. Moda para mujeres de 30, 40, 50 y 60 años. Al utilizar una blusa de este estilo lucirás de una manera muy bonita y elegante. Puedes combinarlo con jeans, pantalones, faldas. Lograrás looks preciosos, juveniles y a la moda. Todo depende de tu gusto. Recuerda que yo te doy las CDA si tú tomas las que necesites. Nunca pasarán de moda un fondo de armario especial. Su versatilidad increíble, diseños, colores y modelos que puedes utilizar creando looks únicos para lucir sobre todo en el verano. Sus diseños son muy variados. Hay sin mangas, con tiras, estilo campesinas, muy frescas y cómodas para lucir espectacular. Prendas femeninas preciosas para todos los gustos. Gracias por llegar hasta el final de este video. Sé que estas ideas también serán de tu agrado para que te guste. Crear lindísimas inspiraciones. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdan ninguno de mis videos. Apreciaría me pudieras apoyar con un like y compartiendo con tus amistades. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!